El sismo de 6 grados, sentido el lunes anterior, reforzó más la importancia de estar preparados para emergencias que se pueden presentar en cualquier momento en nuestra zona. Es por eso que la Cruz Roja valoró con buena calificación el simulacro hecho el fin de semana. Gracias a Dios, vieras que fue un éxito para nosotros el simulacro como tal. Tuvimos 70 socorristas, tuvimos 15 vehículos operativos, todos activos de los diferentes comités auxiliares de nuestra región. Fue una respuesta muy oportuna. El tiempo de respuesta que manejamos al lugar del evento fue bastante aceptable. La instalación de los puestos, de los toldos que llevábamos para recibir las víctimas, nos alegró mucho ver el tiempo de respuesta que tiene nuestro personal. También la capacidad de manejar una escena con múltiples víctimas. Tuvimos casi 22 víctimas, o algo que no se lo esperaban, porque ellos preveían, según lo que siempre se filtra información y demás, que eran menos víctimas. Y cuando llegan y se encuentran una escena de la magnitud que estuvo, fueron muy exigidos. Los expertos definen como de alta importancia este tipo de procedimientos. Vamos bien encaminados. Claro que siempre hay que mejorar, claro que siempre hay cositas que corregir y cosas que nos faltan. Obviamente nosotros siempre buscamos la excelencia, pero en esa excelencia de eso se trata, esos ejercicios, ir buscándola, ir analizando lo que debemos y debemos conseguir para poder ser mejores. Pero gracias a Dios estamos muy satisfechos con el ejercicio y podemos decir que vamos bien encaminados. El trabajo en conjunto con otras instituciones es otro de los aspectos destacados en nuestra región. Nosotros formamos parte de la Comisión Regional de Emergencias, de la Comisión Nacional de Emergencias, y nosotros una vez al menos estamos reuniendo. Siempre tenemos una comunicación muy fluida. Bueno, con don Josué, que es el jefe de batallón de bomberos, tenemos una increíble relación de comunicación continua. Entonces, cualquier eventualidad, nosotros siempre estamos en muy buenos términos, muy buenas comunicaciones directas con lo que es fuerza pública, con lo que es bomberos, que somos los principales y los primeros respondedores. Conjunto a eso, las demás instituciones que forman parte de la Comisión Regional de Emergencias, trabajamos en una misma línea de comunicación. Es importante resaltar que siempre en las reuniones están la mayoría de representantes de las entidades convocadas a esta reunión y eso nos ayuda mucho a cómo región están muy fortalecidos para cualquier eventualidad. Las instituciones se preparan para cualquier eventualidad.